Y esto es para todas las lolitas de La Cubana Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Bailando plena está Lola que Lola Lola la coquetera Los músicos le gritaron que rompen, rompa la tumbadera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera La plaza se está llenando todos son gente de la candela Porque ella estaba bailando que Lola Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Estaba bailando plena que Lola Lola la coquetera Los músicos le gritaron que rompe, rompe la tumbadera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Negrita ten más cuidado cuando festeje la tumbadera Que se te rompe la tanga que baila Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor! ¿Pero viste cómo hizo? ¡Blu! Y escuchar, hombre ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡La escuchaste! ¡Vos! ¡Y no se va! ¡Feliz Navidad! Dijo ella Escuchame ¡Sube! ¡Feliz Navidad! La voy a saludar y ya vengo para atrás ¿Ves? ¡Chao! ¡Chao! ¡Que vayan a comer! ¡Vayan a comer! ¡Vayan a comer! ¡Vayan a comer! Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Esto es Ruma de Acá! ¡Vayan a comer! ¡Esto es Ruma de Acá! ¡Feliz Navidad! ¡Vayan a comer! ¡Vayan a comer! Espera, lo estoy grabando ahora que vienen hasta acá. ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Ya filmé un par de veces. No, que guste, no es que se hace las cuagas cuando vamos pasando. ¡Suscríbete! 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 Gracias.